Latinoamérica y en México han capturado al Mayo Zambada. Esto ocurrió en El Paso, en Texas. Para conocer qué se sabe del narco mexicano, vamos a conversar con el periodista de ADN 40, Jorge Fernández Menéndez. Está con nosotros. Jorge, adelante. ¿Cómo estás? Andy, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Un placer. El placer es nuestro. Gracias por tu tiempo. Vamos a empezar con la pregunta que recién dejé. ¿Qué sabemos del narco mexicano en este momento? ¿Qué se sabe de la captura? Mira, no se sabe demasiado. Lo que se sabe es que ayer a las 10 y media de la mañana, hora de Texas, llegó un vuelo que salió de México. Llegaron el Mayo Zambada. El Mayo Zambada es un líder histórico del narcotráfico en México. Participa en el narcotráfico desde hace 50 años. Desde hace prácticamente 30 años es el jefe del principal cártel, uno de los jefes del principal cártel que opera en México, pero que opera el cártel de Sinaloa, que opera en buena parte del mundo, incluso con relaciones con los traficantes o grupos ahí de Rosario en Argentina. Toda esa trama se descompone con la llegada del Mayo Zambada a Texas. Hay dos versiones. Una que se entregó, otra que fue engañado para subirse a un vuelo que lo llevó junto con uno de los hijos del Chapo Guzmán a Texas y que ahí fue detenido. Mi información y lo que yo creo es que es muy difícil que el Mayo Zambada, un hombre que estuvo tantos años al frente del cártel y que nunca había sido detenido, actúe con tanta confianza como para subirse a un avión e ir a ver unas pistas, que es lo que se dejó trascender. Hoy el Washington Post utiliza, Andy, una figura que a mí me gusta mucho, que es que se rindió. Claro. Y algo de eso es lo que tiene que haber ocurrido. El Mayo se tiene que haber rendido. Iba acompañado por uno de los hijos del Chapo Guzmán, una parte del cártel que se le llama Los Chapitos, que es una de las secciones más violentas del narcotráfico en México, las que utilizan, las que trafican sobre todo con fentanilo hacia Estados Unidos. Y bueno, y se han llegado a Estados Unidos, muy probablemente los vamos a terminar viendo como testigos protegidos. Claro. Hay otro narcotraficante muy importante que es Ovidio Guzmán, otro hijo del Chapo Guzmán, que ya está en Estados Unidos. Ovidio Guzmán, también se dice que se va a convertir en testigo protegido. Y bueno, se desmantela, o por lo menos se descabeza, al principal, el más importante cártel que hay en México y en buena parte de América Latina, porque por lo menos América Central, Colombia, Ecuador y Perú, la presencia del cártel de Sinaloa es enorme. Claro, Jorge, ahora quiero que, por supuesto, la información ha sido una situación muy hermética, la información es mínima en este momento, pero hagamos el análisis, me gustaría escuchar entonces a usted, porque la otra versión, por ejemplo, la que menciona The Wall Street Journal, donde dijo que él habría sido engañado, pero no es una equivocación del GPS en el aire, es un engaño por parte de otro cabecilla, importante también del cártel. Es decir, ¿no podríamos estar hablando de una implosión, una interna allí por hambre de poder? No, por supuesto, es una posibilidad. Lo que a mí me hace sospechar de esa posibilidad es que el Mayo Zambada demostró a lo largo de toda su carrera que era un hombre muy desconfiado y que difícilmente iba a subirse a un avión sin su gente de seguridad, sin saber exactamente dónde iba, sin tener realmente checado todo el escenario. No es un hombre que actuaba así. Ha dado una sola entrevista al Mayo Zambada, se la dio un gran periodista mexicano que ya falleció, Julio Scherer, para la revista Proceso, y Julio, Don Julio, para llegar al Mayo Zambada, tuvo que pasar N cantidad de círculos de seguridad y de grupo, se durmió en un lado. Fue muy complejo, muy difícil. Yo tuve la oportunidad de platicarlo con él. Fue muy difícil llegar al Mayo Zambada. No era sencillo, era un hombre con mucha experiencia. ¿Puede ser que lo hayan engañado? Sí, puede ser que lo hayan engañado. Yo lo que sí queda claro es que es una operación de inteligencia muy bien realizada, muy sofisticada, ya sea que lo hayan engañado o que él se haya entregado, Otra versión que el New York Times la cruza con esta, dice que bueno, que finalmente lo subieron a un avión, pero que él llevaba tres años ya de alguna forma negociando. Hay que recordar que el hermano, como que le decían el Rey Zambada, y el hijo del Mayo Zambada, están desde hace años colaborando también con la DEA. No es un caso excepcional. Claro. Testificaron contra el Chapo Guzmán, que mira, paradójicamente, el padrino del joven que testificó contra él es su ahijado, y entre la gente del narcotráfico, esos parentescos son muy fuertes. Claro. El joven que es detenido, que llega a Estados Unidos con el Mayo Zambada, también es ahijado del Mayo Zambada. Entonces, me parece que todavía nos faltan por ver muchas cosas, muchas historias. Lo que sí queda claro, que no fue una detención del Mayo en México, y que de aquí lo secuestraron. Alguien publicó eso, que lo habían secuestrado y se lo habían llevado a Estados Unidos. No, es una operación de inteligencia que termina con el Mayo Zambada en una cárcel del Paso, Texas, y será enviado seguramente a Nueva York, porque el principal juicio que tienen contra el Mayo Zambada en Estados Unidos está en la Fiscalía de Nueva York. Sí, y que además, según el mismo FBI, tenían meses en este operativo, y de hecho ellos agradecían a quienes formaron parte del despliegue de información para poder llevar a hacer esto. Y de hecho, también había hasta 15 millones que ofrecían desde la agencia por cualquier información que los llevara a estos cabecillas. Ahora, Jorge, ¿usted qué piensa que viene? ¿A qué debemos atenernos? ¿Información que va a ser igualmente hermética? ¿Cuál es el siguiente paso después de esto? No, yo creo que va a haber algún tipo de información, pero yo creo que lo más importante de todo esto, a ver, tú no estás... Primero, no puede crecer el crimen organizado y en particular el narcotráfico sin complicidades, sin protección del Estado, sin complicidades, sin gente que te haya ayudado. Treinta años al frente del principal cártel, un cártel poderosísimo que mueve miles de millones de dólares, no nos equivoquemos, que treinta años al frente de él sin complicidades es imposible. Yo decía ayer en mi programa de televisión que debería haber en la noche mucha gente muy preocupada y buscando pastillas para dormir porque iba a pasar una muy mala noche en México porque las complicidades a lo largo de treinta años tienen que ser muchas. Y eso es lo más importante que viene. Yo no sé si toda esa información será pública porque nunca en las operaciones de inteligencia toda la información es pública. Pero estoy seguro que Estados Unidos está haciendo de un caudal de información sobre la operación del narcotráfico en México, las relaciones del narcotráfico en México con Colombia, con Venezuela, con Perú, Ecuador, de mucha profundidad porque tienen realmente... Mira, si a alguien le gusta la película El Padrino, lo más parecido a un padrino que hubo en el narcotráfico mexicano es el Mayo Zambada y está en poder de las autoridades estadounidenses sin haber disparado un solo tiro. Claro, impresionante lo que estamos viviendo hoy. Además, que la búsqueda que hace Estados Unidos no solamente va al narcotráfico en general, sino ahora mucho más específico y tiene que ver con el fentanilo, esta droga que es muy marcada y está matando mucha gente allí en los Estados Unidos de Norteamérica. Jorge Fernández Menéndez, gracias por este contacto. Tenga usted una excelente tarde. No, muchísimas gracias a ti, Andy. Muchísimas gracias a tu auditorio. Y estamos en contacto. Seguramente. Gracias. 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 Gracias.